Llega la noche y yo como de costumbre, inspirado en el pasado, preparado pa' la lumbre Por lo bueno que tuve y por aquello que me espera, por la gente que me quiere que gire en mi misma esfera Porque soy de palabra, por eso le pongo ganas, por la gente que me dice me gusta lo que tu hablas Por dos años que pasé, durmiendo en el suelo, esperando que el pescado mordiera el anzuelo Aunque parezca joven, he vivido rápido, y ni por mis fracasos he perdido el ánimo Siempre doy el máximo, así debe de ser, aunque la chica de mis sueños no me quiera querer Y que más da si el amor viene y va, solo vine al mundo y solo me iré igual Solo quedará mi voz grabada en los tracks, ni siquiera mi perfil de Facebook o el de mi gram Parece broma pero es verdad, ya todo es tan diferente con tanta virtualidad Perdimos la vitalidad, somos momias atrapados en un aparato compartiendo historias En mis memorias también hay recuerdos felices, que me ponen de pie mientras vivo mis días grises Como cuando con Gises dibujaba un mundo tan perfecto donde nada nos faltaba Aunque se hacía nada cuando venía la lluvia y borraba mis alegrías, eso me traía furia Nada es perfecto, apenas aprendía que la vida no sería tal cual como la quería Quise alcanzar el cielo y la verdad aún lo quiero Enamorado de mis sueños, derrochando mi dinero Una famita de rapero, ropa vieja en mi ropero Dando todo lo que tengo por un futuro que quiero ¡Suscríbete al canal!